Bueno, no solamente yo, sino todos los vecinos de la cuadra, viendo lo que había pasado, teníamos una enorme preocupación que ha desaparecido con esta obra muy bien hecha, una obra que nos da seguridad y nos da a nosotros también la idea de que nuestras casas van a ser mucho más resistentes en el futuro, porque el muro que se estaba cayendo era el muro de contención de las casas de costado, y bueno, infraestructura y otros también han empujado para que se hiciera esta obra que ahora ha quedado más que una vereda alta, ha quedado como si fueran terrazas, ha quedado mucho más amplio arriba, una seguridad muy grande, han cambiado muchas cosas para alegría y para seguridad de todos nosotros que en algún momento sentimos que peligrar nuestra situación en las viviendas. Don Illuminati, muy diferente su rostro a la primera nota, hoy se lo puede haber apoyado en lo que es el paredón, en la primera nota estaban alejados. No, antes no nos apoyábamos en el paredón, hacíamos fuerza para que no se cayera el paredón encima nuestro, pero bueno, hoy tenemos esta visión, una visión hermosa de ver cómo ha cambiado toda esta cuadra y todo el costado de la otra, permitiendo que las casas estén mucho más seguras y también haciendo que a nosotros, como usted dice, se nos cambie el rostro sin necesidad de maquillaje, porque hoy a la mañana salimos, vemos la obra y es algo que nos pone contentos.